Y sí causa daño y sí es mortal. El dióxido de cloro o clorito de sodio no cura el COVID-19 y sí puede causar graves daños al organismo. No hay un solo medicamento que cure muchas enfermedades, señaló el secretario de Salud Manuel de la OCA Basos, quien señaló que a raíz del COVID-19 muchas personas lo están ingiriendo sin saber que es muy peligroso para la salud. ¿Ustedes creen que un medicamento puede curar el autismo, el cáncer, la diabetes, el VIH y el COVID-19? ¿Uno solo? No. Hay medicamentos específicos para cada enfermedad. Señaló que no hay evidencia científica sobre la eficacia para curar el COVID-19 ni otras enfermedades. No lo tomen si no es prescrito por un doctor o una doctora que esté certificado. Que tenga todas las credenciales, que tenga su título, su certificación de especialista, que sea alguien que ustedes puedan confiar. Dijo que esta sustancia ataca todas las células del cuerpo, no solamente los virus y bacterias. Al día de hoy en ninguna revista científica existe evidencia que el dióxido de cloro ayude a prevenir la infección. Aseguró que puede ocasionar daños gastrointestinales, alteraciones cardíacas, baja presión arterial, destrucción de los glóbulos rojos, insuficiencia hepática aguda, irritación de garganta y pulmones, falta de aire y problemas respiratorios. Debido a que esta sustancia tiene una alteración de la hemoglobina, que es lo que transporta el oxígeno. Por eso señaló, es importante que no se consume este producto. Con imágenes de Roberto Elizondo y Eladio Jiménez, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.